Es, y aquí vamos ya al cerebro, es baja esos 20 ciclos por segundo que está tu cerebro normalmente así, relájate un poco y automáticamente viene un frenazo. Y ahí si sabes, que tampoco hay tiempo, en estos programas a presión, si sabes avanzar un poquito más, tu cerebro empezará a funcionar de una manera que te cura a ti mismo. Y eso ya digo, no son fantasías, son escuelas que están curando a mucha gente en Estados Unidos y en Europa.